Hola y una vez más, bienvenidos a su noticiero 8 calumnias, yo soy Cizaños Embustero y estas son las noticias. Tras ganar el juicio por la fórmula del combustible para cohetes, Coca-Cola ha cambiado su nombre a Rocket Cola. La empresa se dedicará también al negocio de los combustibles, pues al parecer el combustible hecho a partir de la fórmula de Coca-Cola también puede ser utilizado por automóviles. Una fuerte controversia se ha suscitado en el Estado de México, cuando un personaje anime se ha postulado como candidato a la gobernatura de dicho Estado. Memaso Kun y su campaña Memes para Meméxico son el blanco de los ataques de grupos anti-otakus. Su líder, Bobita de la Hueva, declara que la política es un asunto de mexicanos y no se puede permitir que personajes anime entren en la política nacional. Sin embargo, pese a sus raíces anime, Memaso Kun es mexicano por nacimiento. Sus abogados afirman que esta no sería la primera vez que un personaje de ficción ocupa un cargo público. Citaron como ejemplo al Estado de Jalisco, donde un personaje Disney como Kylo Ren se convirtió en el primer candidato independiente en ganar una elección, representando como diputado al Distrito 10 en el Congreso del Estado de Jalisco. Y también está un personaje Marvel, como lo es Wilson Fisk, quien es actualmente el alcalde de Guadalajara. El asunto está siendo revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pronto tendremos un criterio para resolver futuras controversias de la misma naturaleza. De permitir que personajes anime contiendan por cargos de elección popular, tal vez en 2018 volvamos a ver al Dr. Goku compitiendo por la presidencia de la República. Y el programa Asistencia para Internos, por sus siglas, PAPI, ha tenido algunos problemas en su implementación, pues algunos internos se rehúsan a trabajar y otros simplemente causan peleas y se muestran agresivos. Para solucionar dichos problemas, la Secretaría de Gobernación, en conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte han presentado la iniciativa Gladiador. Esta pretende ofrecer a los internos la posibilidad de recibir entrenamiento en boxeo y competir en un torneo interpenitenciario. Se pretende usar el deporte como medio de reinserción social, ofreciendo como premio la nada despreciable cantidad de 1.500.000 pesos, además de una revisión especial de su caso para su liberación o reducción de condena. El evento será transmitido por televisión. Con el objetivo de despertar el interés del público, las apuestas serán permitidas para este evento, pero serán supervisadas y administradas por PAPI y la Comisión Nacional de Juegos y Sorteos. Y hasta aquí las noticias, nos vemos en la siguiente entrega.